de la Facultad de Ingeniería en Sistemas Electrónica e Industrial y la Facultad de Civil y Mecánica, dos facultades emblemáticas que producen mucho con un altísimo impacto que va más allá de la ciencia y la academia y que trasciende a la economía, a la industria y a la sociedad en general. Tenemos en el día de hoy al coordinador Hugo Dide de la Facultad de Sistemas, el ingeniero Carlos Núñez, quien va a moderar la presentación de su facultad. Bienvenido, Carlos. Muchas gracias, Lisette. Gracias. Bueno, como ya dijo Lisette, quiero darles la cordial bienvenida a la primera Feria Internacional de Investigación Dide Ciencia UTA. Para nosotros como Facultad de Sistemas Electrónica e Industrial es un placer presentar todo lo que se está realizando a nivel de investigación dentro de nuestra querida facultad. Entonces, para eso nosotros tenemos preparado un evento. Como primera parte nosotros tenemos una conferencia titulada Sistema de Control y Monitorización Utilizando Drones para Ciudades Inteligentes. La segunda parte es una presentación de la Carta de Productos de Investigación por parte de la Coordinación UDIDE. Y como tercer punto es un simposio de difusión de resultados de impacto de los proyectos de investigación que se están realizando aquí para lo cual van a participar cada uno de los coordinadores principales de los proyectos. Entonces, nuevamente, bienvenidos a nombre de la Universidad Técnica de Ambato de la Facultad de Ingeniería en Sistemas con nuestro rector Galón Aranjo de parte de la DIDE. Es un placer presentar todo lo que se está realizando dentro de nuestra querida facultad. Entonces, vamos a comenzar con el primer punto que es la conferencia de sistemas de control y monitorización utilizando drones para ciudades inteligentes. Y a cargo del ingeniero Franklin Salazar. Franklin, te damos el paso, bienvenido, y espero que las conferencias preparadas por la Facultad de Sistemas se han agregado de todos los presentes. Buen día, Franklin. Muy buenos días a todos. Muy buenos días, Carlitos. Muy buenos días a todos los asistentes. Muchísimas gracias por la invitación. Sí, en este caso queremos exponer lo que estamos nosotros trabajando sobre los proyectos de investigación aquí en la universidad. Así que por ese motivo queríamos presentarles sobre el tema, en este caso, de sistemas de control y monitorización utilizando el tema de drones para ciudades inteligentes. No sé si Carlitos me escuchas bien y si se ve la presentación. Sí, se ve bien y se escucha bien. Bien. Bueno, queríamos comentarles lo primero a todos los que nos están aquí escuchando que nosotros habíamos planteado un proyecto de investigación desde el que el sistema de transporte público universitario asociado a ciudades inteligentes. Esto nace de la idea de un proyecto que se planteó con la alcaldía de aquí de Ambato. Realmente las ciudades modernas que ahora mismo nosotros estamos conociendo como ciudades del futuro, pensamos que están totalmente interconectadas. Es así que nosotros vamos a ver que necesitamos un ahorro energético, un ahorro en la contaminación, un ahorro en la parte de la delincuencia. Pero claro, cuando hablamos de ciudades inteligentes, nos pusimos a pensar en la falta de privacidad y la seguridad a la hora del manejo de la información y la vigilancia que nosotros tenemos de los datos. Y es por eso que les quería comentar un poco sobre esto que nosotros habíamos analizado previamente. Tenemos en mente que más de la mitad de la población viven en las ciudades y esto es un gran desafío porque realmente nos damos cuenta que aumenta el tráfico, aumenta la contaminación, necesitamos medios de transporte, necesitamos sistemas de salud pública, necesitamos manejo de residuos y necesitamos el manejo de la energía. Entonces, en este caso, ¿qué hacen las ciudades inteligentes? ¿Para qué estarían aquí? Realmente lo que quieren es resolver esta problemática que nosotros estamos teniendo. Y por eso es que nacen ya varios proyectos en diferentes ciudades. Tenemos ciudades a nivel mundial las cuales están ya dando este paso a ciudades del futuro. Y por eso es que aquí la alcaldía de Ambato también piensa en hacerle ciudad inteligente, empezar a dar el paso en esto de ciudades inteligentes. Pero claro, nosotros como una facultad en la cual trabajamos con software, con automatización, una rama de industrial y una rama de telecomunicación, nos hemos puesto a pensar también cómo sería nuestro aporte. Y es así que hemos planteado proyectos mediante la DIVE y la aprobación de las autoridades de la Universidad Técnica de Ambato. Nos damos cuenta que cómo funcionan las ciudades inteligentes. Vemos en otros lados que están trabajando ya con una pista de datos y de información, la cual se reconectan o se recolectan para sistemas o aplicaciones como el alumbrado público, sistemas de riego automático, el uso de drones, el uso de robots, el uso de sistemas inteligentes incluso para cultivos en las ciudades. Nos damos cuenta que esto que nosotros estamos viendo, perdón, es gracias al aporte que nos da la tecnología, gracias al tema de la realidad aumentada, gracias al tema de la realidad virtual, nos vamos a dar cuenta que podemos o somos capaces de predecir incluso errores en los sistemas que nosotros estamos manejando. Claro, la tecnología que nosotros tenemos, lo que quiere es mejorar, en este caso, la vida de las personas. Ese es el objetivo de las ciudades inteligentes. Claro, ¿qué necesitamos para ello? Y ese es el análisis que hemos hecho en los grupos de investigación. Necesitamos un sistema de sistemas interconectados mediante la toma de datos de diferentes sensores, ¿sí? ¿Para qué en este caso? ¿Cuál es nuestro objetivo? Nosotros queremos utilizar los drones para manejar la información para diferentes tipos de empresas del sector público o privado que nosotros estamos teniendo. ¿Cómo vamos a hacer el manejo de esta información? ¿Qué es lo que nosotros vamos a tener? Eso es lo que nosotros les queremos en este momento contar. Nosotros nos vamos a dar cuenta que vamos a tener sistemas para movilidad, sistemas para educación, sistemas energéticos, sistemas de transporte público. Todo está dentro de lo que son las ciudades inteligentes. No solo es recopilar los datos en este caso, sino manejar estos datos. ¿Cómo analizamos estos datos? Y en función de los datos que vamos a tomar en este proyecto de investigación, ver cómo podemos con las autoridades gestionar mejor y qué tipo de aplicaciones nos vendría mejor en la ciudad de Ambato. ¿Sí? Que este es el objetivo de nosotros. Claro, como les menciono, voy a tener muchísimos beneficios. Por eso nos hemos basado ya en ciudades inteligentes que están ya tomando este punto. Como ciudades como Santander en España, las cuales han mejorado el gasto público porque tienen sistemas inteligentes que permiten hacer riegos automáticos en todos los parques que ellos tienen. Como nos hemos dado cuenta también en Gelsín, que están trabajando con basureros automatizados, en los cuales solo cuando está lleno manda la información a un servidor para que notifique y se vaya, en este caso, a dar un servicio. Nos hemos dado cuenta también que Río de Janeiro se está adaptando mediante otra metodología de ciudades inteligentes en el caso de construcciones nuevas en zonas de las favelas. Ahora, no solamente queda criterio de las autoridades, sino del público en general que manejamos los datos. Podemos decir si estamos de acuerdo o no con una determinada construcción de una ciudad inteligente. Otro punto muy importante es, por ejemplo, lo que están haciendo en Palo Alto, en California también, sistemas inteligentes para parqueaderos. Están monitorizando las 24 horas al día todo lo que son los parqueaderos que ellos tienen. Y de esa manera, el usuario lo que hace es acceder a una plataforma y sabe dónde tiene un parqueadero libre. Hay muchísimas otras opciones de ciudades inteligentes, lo que nos están planteando ya las ciudades de futuro. Bill Gates, que está haciendo ya en Arizona una ciudad netamente automatizada, con un transporte energético, que es lo que se nos viene y lo que nos depara el futuro. Entonces, esos puntos de vista nosotros los hemos tomado en cuenta para nosotros plantear este proyecto de investigación. Y en eso nos encontramos trabajando. Pero claro, aquí hay un punto muy clave, que es respecto a lo que quiero tratar ya. Es el tema de los datos, el manejo de los datos, la privacidad de los datos que nosotros estamos teniendo. Y claro, llega aquí ustedes, ¿no? Y se van a poner a pensar después, igual como nosotros nos planteamos. Oiga, ¿quién va a manejar esos datos? ¿Con qué permisos tenemos esos datos? Nos damos cuenta que hoy en día, gracias a esto de las ciudades inteligentes, nuestros datos son accesibles. Ahora, ¿quién puede manejar? Y en este caso entran las autoridades. Porque pueden dar, puede ser en este caso, que las autoridades sí puedan tener personal para manejar esos datos, o contratan empresas públicas, privadas, o en este caso, consorcios, como el mismo Google, que es el que está manejando todo el tema de los datos a nivel de Estados Unidos y Canadá. Pero ya ha tenido muchísimas demandas en este caso, porque al fin y al cabo, ellos pueden hacer uso de esta información, de esos datos, para sacar un provecho económico, que es lo que ellos están haciendo ahora mismo. Por eso es que nosotros, en este proyecto investigativo, también estamos analizando este tipo de cosas. ¿Cuál es la fuente de datos que tenemos? ¿Y dónde los estamos depositando? Por eso es que este proyecto de investigación con drones lo estamos trabajando con el Centro de Investigación de la FARC. Junto con ellos y la Universidad Técnica de Ambato, vamos a intentar hacer un sistema para ciudades inteligentes, que es lo que les vengo a presentar ahora sí ya. En este caso, teniendo en cuenta la normativa que se está viendo a nivel mundial para el manejo de esta información. Porque nosotros nos podríamos decir, y me nacía la pregunta siempre a mí, es dónde está el límite del monitoreo y del control de los datos. ¿Quién decide qué soy capaz de monitorizar y qué soy capaz de controlar? Al fin y al cabo, sabemos que todos vivimos dentro de esta ciudad que la queremos hacer inteligente. Y por eso es que nos basamos en un proyecto que se creó en Shenzhen, en China, en el cual es pionero. ¿Qué es lo que hacen? Hacen la monitorización del sistema de taxis que ellos tienen. Aproximadamente 200.000 taxis, los cuales son controlados en todo momento. Tienen cámaras integradas y un sistema de audio. Podemos pensar que les da un sistema de protección tanto al conductor como a los usuarios. Pero también pongámonos a pensar el otro punto, que nosotros ya no podemos conversar de forma libre. Sabemos que esa información la están tomando X personas. No sabemos quién la maneja. Otra cuestión muy importante que recaemos en esta investigación es que nosotros como ciudadanos, como son datos públicos, no podemos oponernos a que se haga este tipo de implementaciones. La mayoría de aplicaciones que tenemos integradas ahora mismo en ciudades inteligentes en el Ecuador son cableadas. Nosotros hemos planteado con el Centro de Investigación de la FAE hacer comunicaciones inalámbricas. Poder monitorizar la ciudad, dar esa información. En este caso, los drones lo que intentan hacer mediante un enjambre, utilizando diferentes tipos de protocolos, es darnos información, trabajar de forma colaborativa. Entonces, si tenemos una emergencia en una zona de aquí de Ambate, en donde un bosque se está quemando, directamente los drones salen y hacen la cobertura y se mandan la información. Pero a lo mejor, como vamos a manejar zonas extensas, la idea es de trabajar en drones colaborativos. Y realmente ese es nuestro proyecto. Nosotros, cuando hablamos de comunicación, nos damos cuenta que tenemos aquí redes de comunicación que pueden ser cableadas para lo que es tema de transporte o lo que estamos entrando nosotros en protocolos de comunicación del tipo FANET. Hemos hecho un estudio previo en el cual hemos analizado cuál de estos protocolos nos daría la mejor ruta. ¿Cuál sería el mejor enrutamiento que nosotros tendríamos? Claro, aquí la limitante está en el tema del relieve de la ciudad de Ambato, en el tema de la comunicación. Sabemos todos que en el tema de comunicaciones inalámbricas siempre van a existir perturbaciones en lo que son los datos y el envío de la información. Cuando nosotros trabajamos con sistemas cableados, algo más seguros. ¿Dónde veo aplicaciones de este tipo? Ahora mismo se están monitorizando semáforos, ¿sí? Con lógica cableada. Entonces, aún así, esos sistemas son vulnerables. Pues muchísimo más cuando trabajamos con este tipo de comunicación. ¿Qué es lo que hemos visto? Nosotros que los protocolos de enrutamiento que existen ahora mismo tienen una gran diversidad, pero en este caso siempre se van a basar en ver la ruta más óptima. Si yo pienso en un dron en el cual hemos analizado qué tipo de tecnología le podemos implementar y es lo que vamos a ver después, tenemos algo en contra, que es el peso, que es la energía, que es la cobertura que nosotros vamos a tener. Y aparte de esto, a nivel mundial se encuentran haciendo este tipo de investigaciones, sí, pero para zonas determinadas, no para nosotros trazar rutas específicas. Entonces, esto es nuevo y los equipos tecnológicos que están utilizando en otros países también, de momento, no han sido socializados. Entonces, nosotros estamos probando con placas de bajo coste también, como son las BGP y FPGAs, el tema de implementar en los drones una comunicación entre ellos. Nosotros hemos utilizado y estamos a la vez simulando también, porque lo que queremos es probar previamente que esto va a funcionar. Es así que utilizamos diferentes software para ver realmente el envío de los datos que yo voy a tener entre los drones y las estaciones terrestres. Pero sin olvidarme que aquí lo que quiero también o el objetivo es que cada uno de los drones sea un nodo, es decir, nos mandemos información entre ellos para nosotros poder controlar de forma manual mediante diferentes dispositivos o justice, los UAVs, o si no, de forma independiente, de forma automática. Lo que queremos es que en el momento que hay una emergencia, los drones automáticamente salgan hacia los puntos que nosotros le estamos indicando. Entonces, eso es lo que estamos simulando. Realmente mirando si los protocolos de comunicación que nosotros estamos mirando son aptos aquí en Ambato para el desarrollo o la toma de datos para ciudades inteligentes. Es así que una vez probado, nos hemos dado cuenta que en el análisis de diferentes protocolos de comunicación, unos son mejores que otros, unos se adaptan mejores que otros. Pero claro, en cuanto a este análisis, debo tener en cuenta los alcances, las cantidades de datos que tengo, los números de nodos. Ya hemos comentado que los nodos van a ser los drones que nosotros estamos teniendo, que se van a pasar esa información. En este caso, voy a tener diferentes topologías para poder trabajar. Estamos probando ya en las simulaciones y ahora también ya en la fase que viene con el SID-File, en cuál sería la mejor topología que tengo. ¿Por qué? Porque existen diferentes tipos de topología y cada una de ellas consume una cantidad de datos. Y claro, debido al procesamiento que vamos a tener en cada uno de los dispositivos integrados a los UAVs o a los drones que nosotros estamos comentando, vamos a ver que es hasta cierto punto perjudicial. Por lo tanto, vamos a analizar, estamos analizando la ruta, el mejor procesamiento, estamos analizando los mejores dispositivos que nos permitan cumplir el objetivo que nosotros estamos planteando. En esta fase, estamos ahora mismo en la implementación. El tema del uso de una red FANEP, como ya hemos comentado, en el cual los dispositivos son nodos, como nos damos cuenta, cada uno de estos tiene integrado una placa RADP y un módulo de comunicación inalámbrica. Estos están mandándose la información entre los drones, pero también le envían la información a la base, ¿listo? A la estación terminal. Y desde ahí nosotros podemos manejar esta información. Desde ya les decimos que el punto crítico aquí está en autonomía que nosotros tenemos con los UAVs o con los drones y el tema de la energía. Mientras más dispositivos pongamos, más energía me consume. Mientras más energía me consume, menos autonomía tenemos en esto. Entonces, lo que queremos es abarcar más zonas de aquí de AMBAT. En la configuración inicial hemos utilizado la RADP, que son los dispositivos que nosotros tenemos al alcance. Vamos a conectar módulos externos. En etapa dos hemos hecho la instalación de los protocolos y el enrutamiento que hemos simulado, que hemos visto que son los mejores y estamos en la fase de desarrollo para la comunicación. Porque al fin y al cabo aquí lo importante es la comunicación, el envío de los datos. Si queremos dar seguridad al tráfico de la ciudad de AMBAT, si queremos monitorizar bosques quemados, si queremos hacer monitorización de zonas, en este caso, en peligro, si tenemos un aviso de emergencia y queremos utilizar los drones, netamente estamos hablando de la comunicación y del envío de los datos que nosotros estamos teniendo. Por eso es que estamos integrando más componentes en el drone, como son sistemas de localización, cámaras de diferente tipo. Y luego, en este caso, el tema de la transmisión, el envío de datos entre el que recibe y el que transmite. Y aquí nos vamos a tener en cuenta que gracias a esta red FANEC que estamos armando con los drones, realmente vamos a tener un sinnúmero de datos que nosotros vamos a manejar. Aquí estaría ya la placa que estamos utilizando, la Raspberry Pi, y el módulo de comunicación que me permite realmente el envío y recepción de datos entre los diferentes nodos y la estación terrestre que estamos manejando. Una vez analizada los diferentes protocolos, nos hemos dado cuenta que este, el OLSR, que es un protocolo de comunicación inalámbrico, es el que mejor se adapta a este tipo de aplicación. Hemos visto que mientras más nodos tenga, este es mucho más robusto. También aquí analizamos muchísimo el tema de los tiempos, de los retardos, entre el que transmite y entre el que recibe, porque es algo fundamental. Nos damos cuenta ya del tema del conexionado, las diferentes direcciones que nosotros hemos probado, el envío de datos entre los drones. Aquí hemos visto también algo muy importante, lo que dijimos anteriormente, el tema de qué topología voy a utilizar, si es un árbol, topología en anillo, topología en malla para la comunicación entre los drones. Y es así que hemos hecho dos escenarios, dos pruebas, en el tema de comunicaciones lineales, comunicaciones en malla y todo lo demás. Nos hemos dado cuenta y estamos sacando los datos ahora mismo de que los sistemas funcionan. Claro, en determinados momentos, de acuerdo a cierta topología, si cae un nodo, lo que pasa es que perdemos la información y por eso es que no tendremos más opciones que seguir probando topologías. ¿Por qué? Por la hidrografía que nosotros tenemos, por el relieve que tenemos en Abato. Hay zonas donde tengo mejor cobertura y hay zonas donde no tenemos cobertura y eso es una limitante también. Hemos hecho varias pruebas, una vez simulado, lo hemos cogido y tenemos, ¿sí? Aquí tenemos realmente los drones, los cuales nos están pasando la información, los cuales se comunican entre ellos, ¿sí? Cada uno de ellos está tomando a lo mejor imágenes de un punto determinado y eso es lo que llega a la estación terrestre. Otra vez, los análisis que nos han dado en base a los diferentes escenarios que nos vamos planteando, como les dije, el tema de cuántos paquetes envío, cuántos paquetes recibo, el tema de los retardos y nos damos cuenta que mientras más nodos, más retardo tengo en la comunicación, ¿sí? También, mientras más distancia abarquemos, peor es la comunicación, peor es la recepción de los datos, más retardo estoy teniendo. Esas son cosas que en estas futuras investigaciones vamos a intentar y vamos a seguir mejorando. ¿Sí? Aquí tenemos ya la comparación en los diferentes protocolos de comunicación que nosotros estamos teniendo, en los retardos que les había comentado, el tema de extremo, los datos, los paquetes que nosotros estamos teniendo, todos los resultados que nosotros ahora les planteamos con el tema de la información de los drones que estamos manejando. ¿Sí? En este caso, quería dejarles plantear estas conclusiones que nosotros tenemos. Realmente, nos hemos dado cuenta que podemos realizar un enjambre entre drones, entre UAVs. ¿Sí? Podemos simular, en este caso, en 3D todo lo que es el tema del envío de datos. Nos hemos dado cuenta ya que tenemos protocolos de comunicación que nos van a permitir manejar mejor la información. Ya tenemos protocolos de enrutamiento óptimo, pero aún así, como les menciono, en este caso, debido a la misma construcción, debido al mismo equipamiento que van a tener los drones, es algo que nos va de alguna manera a causar limitantes. Esta parte investigativa es la que nosotros les planteamos y queda invitada para realmente para estudiantes, docentes, que quieran seguir trabajando en esta parte de investigación. La DIDE nos da todo ese apoyo, las autoridades nos dan ese apoyo y realmente lo que nos queda a nosotros es poder vincular la academia con el sector productivo, con las empresas públicas, con las empresas privadas para darles este tipo de servicio. Este es el proyecto que nosotros estamos analizando realmente. Nuestro sistema de transporte inteligente también viene integrada parte de esta tecnología que nosotros estamos utilizando en los drones también. El proyecto futuro, el proyecto que nos lanzamos era Ambato Ciudad Inteligente y en ese camino estamos gracias a las autoridades y gracias a los compañeros investigadores de este proyecto. Eso sería todo de mi parte. Muchísimas gracias. Muchas gracias Franklin por tu participación a nombre de la DIDE de la UDIDE de la FICI y de la facultad y de la universidad. Queremos agradecerte por dar a conocer tu aporte con la utilización de drones en tu proyecto de investigación. Esperándose haya sido del agrado del público te queremos agradecer. Muchas gracias. Como segundo punto tenemos la presentación de la Carta de Productos de Investigación a cargo de la Unidad Operativa de Investigación de la FICI. Entonces voy a proceder a compartir listo. Bueno, la FICI, la Facultad de Ingeniería y Sistemas de Electrónica Industrial, su línea de investigación está enfocada a la parte de la optimización de los sistemas productivos, diseño y desarrollo urbanístico. en este caso nosotros tenemos cuatro líneas de investigación que es la construcción de estructuras de vías de transporte, la energía de desarrollo sostenible y gestión de recursos naturales y la tecnología de la información y sistemas de control, diseño materiales y producción. Bueno, nosotros tenemos una particularidad como facultad que nosotros por lo general somos afines a muchas ramas. Entonces, bueno, esta es nuestra línea de investigación, la optimización de desarrollo de productos y diseño de desarrollo urbanístico, pero nosotros somos transversales a muchas de las ramas. Entonces, nosotros tenemos un campo amplio para nosotros poder desarrollar proyectos de investigación o productos de investigación. Nosotros actualmente dentro de la Facultad de Ingeniería y Sistemas de Electrónica Industrial tenemos cuatro, perdón, cinco proyectos de investigación en ejecución en la actualidad. El primero es la plataforma de reconfiguración dinámica de control automático de un proceso industrial basado en multiagente. Entonces, este proyecto está a cargo del doctor Marcelo García y está en ejecución. Entonces, el doctor Marcelo García ya vendrá a exponernos un poquito de qué se trata el proyecto. El otro proyecto es sistema electrónico de monitoreo de biosignales y alertas de distancia social para la prevención de SARS-CoV-2 utilizando inteligencia artificial. Este proyecto es a cargo del ingeniero Santiago Manzano. Bueno, todos estos proyectos ya después de mi intervención entrarán a difundir qué están haciendo y qué se ha logrado con sus proyectos. El otro proyecto es la parte de captación de energía limpia de baja potencia para alimentación del dispositivo de quinta generación 5G, sistemas de gestión inteligente para el transporte estudiantil de la Universidad Técnica de Ambato a cargo de Franklin Salazar y el diseño de un modelo de negocios para el fortalecimiento de iniciativas de comercio electrónico. En este caso, los cuatro primeros proyectos son internos de aquí de la universidad y tenemos un proyecto Cedia que es la definición de un modelo de negocio para el fortalecimiento que está a cargo del ingeniero Patricio Corda. Entonces, estos son los proyectos con los que nosotros contamos actualmente dentro de la FICEI. Todos estos proyectos están enfocados siempre en perspectivas futuras de desarrollo en nuestras áreas, en el área de sistemas electrónica industrial, como son, por ejemplo, el Cloud Computing. Ustedes saben que para facilitar que cualquier usuario pueda acceder a las aplicaciones e infraestructuras más avanzadas, nosotros tenemos lo que es el Cloud Computing. El Big Data se encuentra entre las principales tendencias debido al incremento del número de diapositivas conectados que son capaces de generar gran cantidad de datos, lo que se traduce en un enorme potencial para generar conocimiento así como información de valor. También tenemos lo que es el Internet de las Cosas. Por lo general, ustedes saben que en la actualidad el Internet de las Cosas funciona en todo dispositivo y lo que se trata es de almacenar esa información para que la sociedad vaya haciendo o vayamos haciendo el trabajo más fácil para nuestra sociedad. ahí va involucrada un poquito la parte de la inteligencia artificial, la ciberseguridad que como ustedes saben la inteligencia artificial simplemente nosotros hacemos que nuestros dispositivos funcionen ya inteligentemente a través de diferentes metodologías pero teniendo algo de parte de seguridad o manejando nuestra ciberseguridad para que nuestros datos o nuestra información sea confiable y esté segura. Por lo general actualmente las empresas se están manejando bajo lo que es la industria 4.0 que simplemente se trata de automatizar todo proceso ya sea utilizando el cloud computing la inteligencia artificial la ciberseguridad y muchas de las cosas que están en la actualidad para nosotros poder desarrollar ¿no? Asimismo tenemos lo que es la parte de las ciudades inteligentes o las smart cities como Franklin ya nos habló hace un ratito que simplemente es para o bueno nosotros tenemos o queremos igualar si no podemos mejorar a ciudades como por ejemplo como países como Estados Unidos Japón España que ya manejan la parte de ciudades inteligentes y poder desarrollar todo es decir ayudar a nuestra sociedad a que nuestra vida sea más fácil a través de las ciudades inteligentes como nosotros podemos adaptarle al medio ambiente a la movilidad urbana a la seguridad a la educación a la economía al gobierno entonces todo esto nosotros podemos hacer que nuestros datos o nuestra información sea segura a través de todas estas perspectivas futuras que nosotros tenemos a través del desarrollo o de todo lo que se está haciendo aquí en nuestra facultad a través de nuestros proyectos entonces es así como nosotros vamos dando una perspectiva futura para todos los proyectos de investigación que se van dando dentro de nuestra facultad y ellos van dando ya sus frutos a través de los talleres tecnológicos a través de trabajos que se realiza con estudiantes a través de pregado y posgrado a través de la parte de vinculación de estudiantes a nuestros proyectos entonces toda esta vinculación entre la academia estudiantes docentes y en este caso el personal de investigación ya va dando sus frutos y se va teniendo los diferentes productos que se pueden desarrollar dentro de los de los proyectos así mismo la unidad de investigación en este caso de la facultad de la FICEI realiza varios varios eventos para dar a conocer este tipo de productos y uno de ellos recién pasó que es la casa que es la casa abierta en este caso que nosotros realizamos con todos nuestros estudiantes de la parte de investigación y el congreso del CSI que tuvimos hace algunas semanas nada más que es donde donde la parte de investigación se une en las tres áreas de sistema de electrónica industrial y damos a conocer a todo el mundo porque es un congreso internacional de qué es lo que se está haciendo dentro de nuestras áreas y especialmente dentro de nuestra querida facultad entonces es así como vamos a comenzar con la partecita ya de de los de las exposiciones de nuestros productos o de nuestros proyectos que tenemos dentro de nuestra facultad entonces vamos a pasar con el con el primer proyecto o con el primer proyecto que se que se que se tiene dentro de nuestra facultad va a exponer el sistema el proyecto de sistemas electrónicos de monitoreo de bioseñales y alerta de distancias sociales para la prevención del SASCO aplicando inteligencia artificial a cargo del 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 ingeniero Manzano entonces vamos a comenzar con con esa exposición nos regalan simplemente un minutito para compartir las diapositivas y comenzamos con la con la con la exposición ya con la exposición Listo, entonces vamos a dar paso a al ingeniero Santiago Manzano y Juan Pablo Payo para comenzar con la exposición de sistema electrónico de monitoreo de video señales y alertas y de distancia social. La prevención de desastres aplicando inteligencia artificial. Bienvenido, ingeniero Juan Pablo Payo. Buenos días, muy amables. Me permite un momento, por favor. Gracias. Gracias. ¿Está bien? Este es. No, pero no cargué. ¿Qué se cargó? Ya, ahí está. Ya está. Ok. Buenos días con todos. Qué gusto poder compartir con ustedes un proyecto de investigación que se desarrolló aquí en la Facultad de Ingeniería en Electrónica y Sistemas, y más que todo en la carrera de Electrónica y actualmente la carrera de Telecomunicaciones. El proyecto que se desarrolló es un sistema electrónico de monitoreo de bioseñales y alertas de distanciamiento social para la prevención del SARS-CoV-2 aplicando inteligencia artificial. Bueno, el planteamiento del programa más que todo se hizo con un grupo multidisciplinario, especialmente con ingenieros en sistemas, de ingenieros en redes de comunicaciones e ingenieros en electrónica. Entonces, dentro de este grupo está formado por cuatro investigadores. El planteamiento más que todo de la idea es generar un sistema de monitoreo de las bioseñales que podemos adquirir de las personas. Pero bueno, vamos a ver la agenda para darles una idea y un enfoque pertinente acerca de lo que es el tema de investigación. Dentro de esto vamos a ver la introducción, una arquitectura, los resultados y los productos obtenidos por el momento en el desarrollo del proyecto de investigación. Vamos con la introducción. Prácticamente el problema que nosotros estamos viendo en actualidad debido a la pandemia y al confinamiento, lo que se ha hecho es a la dificultad de la atención médica y el acceso al servicio hospitalario. Recuerden que lamentablemente hace dos años hemos pasado por una pandemia mundial donde simplemente la gente moría por una pandemia muy agresiva a nivel mundial y las muertes por este resfriado, se puede decir de esta manera, por COVID-19 era exponencial y alarmante sin tener las vacunas. Pero aquí en el Ecuador prácticamente este tipo de enfermedad no fue controlada, entonces prácticamente, igual a nivel mundial, ¿no? Entonces lo que nosotros debemos, veíamos una opción dentro de esto es crear o aplicar lo que era la telemedicina. Entonces prácticamente lo que se hizo es aplicar tecnología psicopreventiva para poder tomar un análisis médico de acuerdo a los datos que se tiene para poder saber si es que se puede tener el COVID o una bronquitis, una neumonía o descartar algún tipo de diagnóstico, ¿no? Otra desventaja también que se puede tener en cuenta es la dificultad de el acceso desigual de las personas para el acceso a la salud debido a la ubicación geográfica, la parte económica, distintas enfermedades, afecciones. Hay que tomar en consideración algunas cosas que también el estudio o la investigación que se desarrolló es que hay enfermedades dentro de estas que no son crónicas y no contagiosas, por ejemplo, la diabetes, la hipertensión. Entonces eso también tomo en cuenta porque estas enfermedades también afectaban o daban un preámbulo más crítico cuando se contagiaban de COVID y subía altamente el rango de muerte para las personas, ¿no? Entonces prácticamente era un caos, los doctores estaban saturados con ese aspecto, ¿no? Entonces dentro de esto se vio la necesidad o se vio la solución, si se puede decir en cierta manera esta problemática, el uso de la telemedicina. ¿Por qué? Porque prácticamente la Organización Mundial de la Salud hace un estudio previo donde da la solución para los efectos de poder ubicar a lugares de larga distancia donde los beneficiarios van a ser toda la comunidad o toda la sociedad. Obviamente si es que hay también acceso a los sistemas de telecomunicaciones, ¿no? Entonces eso también es otro preámbulo que se debe tener. Entonces con el uso de la telemedicina lo que hacemos es acceder a través de la internet y a través de tecnología para poder tener acceso a un diagnóstico con los síntomas que puede tener a través de un terminal remoto para que el doctor lo pueda revisar o tener una conversación, ¿no? Pero también vemos que una de las ventajas que debemos ahí tomar en cuenta es el uso de la inteligencia artificial. Algo que nosotros debemos tomar en cuenta como una herramienta aplicativa dentro de la telemedicina para que por ejemplo una persona que esté enferma puede tener a las 24 horas del día una persona virtual para que de acuerdo a los datos que se tengan administrados en este caso que hemos tomado en consideración como que puede ser temperatura puede ser ritmo cardíaco presión arterial también puede ser y otros factores podemos a través de inteligencia artificial hacer un posible diagnóstico hasta que pueda llegar a la consulta o poder hacer un tratamiento preventivo o dar algo de una idea que no puede ser algo tan peligroso para que la persona esté más tranquila entonces los beneficiarios en este aspecto sería toda la comunidad tanto inclusive otra idea o sugerencia también se puede hacer es que a través de la telemedicina se puede asignar a través de la inteligencia artificial con los algoritmos se puede asignar agendas y darle una sugerencia a la persona que tenga un diagnóstico que pueda hacer una tomarse algún tipo de medicamento o hacer algún tipo de de tomar algún tipo de líquido hasta que vaya a la consulta y se agenda la cita en el centro de salud más próximo o en en algún tipo de de medicina privada ¿no? esas son opciones que uno se ha venido manejando ahora con todo esto nosotros damos una solución a lo que es una arquitectura del sistema la arquitectura del sistema prácticamente es basado crear un sistema de telemedicina basado en sistemas IoT que son sistemas en internet de las cosas con monitoreo de signos vitales entonces aquí vemos que tenemos tres capas que son la capa de sensado donde vamos a medir donde el paciente donde tenemos el ritmo cardíaco la temperatura y la presión arterial entonces todas estas interfaces van a ser como una comunicación y docente se va a ir a la capa de aplicación a través de un Raspberry Pi se va a dar a un diagnóstico a una a un OLED a una pantalla y también se va a almacenar a una base de datos todas las mediciones que se va a tener para poder tener calibrar más que todos los sensores a través de modelos para poder tener una confiabilidad del mismo y finalmente una vez almacenado y todos los datos a través de la Raspberry Pi son almacenados en la capa de servicio de la nube donde están la base de datos almacenados de una página web que se puede monitorear desde puede ser desde un teléfono celular o de un terminal remoto que tenga acceso a internet y la alerta al correo que se puede tener a veces se pone se puede analizar que las personas ya debemos manejar ahora con esto de los servicios de las telecomunicaciones que tengan su correo personal ¿no? entonces prácticamente lo que hacemos aquí es una interfaz del servidor a través de consultar la base de datos con un bot y realizando a través de la librería de Telegram con el servicio de librerías de Python los sensores aquí prácticamente ocupamos para señales vitales el MLX 9614 y también el para temperatura corporal y para medir el ritmo cardíaco el Max 30100 hay que tomar en consideración que nosotros debemos calibrar los equipos y eso se hace tomando muestras hasta que dé un rango de confiabilidad entre uno 25 o un 98% ¿no? entonces dentro de esto los resultados que hemos tenido es haber implementado el circuito hecho la carcasa obviamente y aquí tenemos algo del prototipo aún minimizado o tratado de hacerlo de la mejor manera lo más pequeño posible para que el dispositivo sea adaptado a la persona dentro de eso lo que nosotros hemos tomado en cuenta los acondicionamientos de los asesores es tomando datos y acondicionándoles para que tengan el mínima cantidad de errores y aparte de eso con métodos por ejemplo el diagrama de BLAM ADMA para poder tener los datos de muestreo que estés dentro de los rangos máximos y mínimos para que el porcentaje de error sea mínimo para que pueda trabajar y los datos sean confiables dentro del proyecto de investigación aparte de eso los datos nosotros hemos seleccionado un algoritmo de inteligencia artificial el algoritmo se tomó en cuenta por ejemplo con entrevistas con médicos y personas que de acuerdo a los datos que se puede tener o los variables que se van a manejar se puede discriminar algún tipo de diagnóstico preventivo correctivo o hospitalización que se puede tomar en cuenta entonces dentro de esto se pregunta si tiene tos fiebre dolor corporal y otros síntomas adicionales entonces dentro de esto nosotros hemos cogido tres algoritmos que son el algoritmo de confusión para SBM algoritmo de decisiones y de vice multinomial hay que tomar en cuenta que cada uno de estos algoritmos tiene sus sus parámetros y son matrices donde nosotros debemos tomar en consideración que cada algoritmo tiene que ser entrenado entonces entre más pruebas se haga más confiable y más aprende el algoritmo de inteligencia artificial a poder tomar el diagnóstico y ser más confiable dentro de esto nosotros vamos a tener por ejemplo valores positivos valores falsos y tenemos que sacar un rango de confiabilidad dentro de esto y todos los datos se van a almacenar y se va a mandar a través de un mensaje de telegram a los datos almacenados los resultados si se ve aquí en esta presentación se ha tomado en cuenta en algunos pacientes lamentablemente por el tiempo y por esto de la pandemia se ha tomado entre 20 datos con personas ya con COVID dándonos unos resultados entre una confiabilidad del 95% pero hay que mejorar ahorita lo que estamos haciendo en el proyecto es haciendo datos confiables tomando datos que nos dan la Universidad de Guayaquil y el Ministerio de Salud que estamos en ese trámite para poder mejorar el algoritmo para poder ocupar y que sea más confiable dentro del diagnóstico entonces el prototipo está más que todo implementado y estamos ya haciendo las pruebas de validación y confiabilidad para que el sistema esté al 100% ¿Cuáles productos hemos obtenido dentro de esto? Hemos hecho dos artículos científicos que se han publicado en la facultad en este congreso en Springer en Scopus tenemos el sistema de Electronic Monitoring System for the Prevention of Respiratory Decides by Ablishing Artificial Intelligence entonces este tipo de artículo y lo tradicional que también hemos hecho en Colombia Barranquilla que es el sistema de telemedicina IOT de monitoreo de signos vitales y alertas de distanciamiento físico para enfermedades respiratorias son dos artículos que están publicados en Scopus y que sirven para la acreditación tanto de la universidad como de la carrera aparte de eso también tenemos tres tesis que se ha desarrollado que es el sistema electrónico de monitoreo de bioseñales para el diagnóstico médico del COVID-19 en personas mediante inteligencia artificial con proyectos de investigación a cargo del señor Santiago Gómez que es una tesis de Ingerencia Telecomunicaciones ya se graduó y también estamos con dos tesis que es asistente virtual de telemedicina con dispositivo electrónico de medición de triaje para el diagnóstico médico en infecciones respiratorias a cargo del señor Nathan Villafuerte y del asistente médico virtual orientado al diagnóstico de enfermedades respiratorias aplicando inteligencia artificial del señor Sebastián González que es para la carrera de ingeniería en sistemas esos tres proyectos sirven para poder solidificar el proyecto final e inclusive dejar proyectos a futuro y dejar proyectos también de vinculación en la sociedad aparte de eso también tenemos un sistema en la carrera de ingeniería electrónica que también a través del señor Steven Pérez ya se graduó que dejó un sistema electrónico de monitoreo de signos vitales y alertas de distanciamiento social para la prevención de enfermedades respiratorias esos son los resultados que se han tenido con los temas los artículos y el prototipo esto de la electrónica o la biomédica si se puede decir o la telemedicina con la sinergia de electrónica con redes de datos inteligencia artificial son proyectos actuales con sistemas biotec que son redes de nueva generación con tecnología 5G que prácticamente son actuales y son redes y tecnologías para proyectos de investigación a futuro son proyectos donde se necesita profesionales de múltiples disciplinas también se necesita investigación y también recursos para poder trabajar dentro del trabajo de investigación es lo que les puedo comentar a través del proyecto que se ha logrado y estamos trabajando para dar la fiabilidad y la confiabilidad y poder terminar el proyecto sin financiamiento y con trabajo de todos los investigadores les agradezco por la atención Gracias 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 queremos agradecer al ingeniero Juan Pablo Payo por su aporte dentro de la telemedicina en este caso utilizando inteligencia artificial, como sabemos la inteligencia artificial me permite a través de sus